Perdida en este mundo sin razón Y no hay quien me acompañe el corazón El frío de la soledad Me adormece y pido al cielo una señal No hay lugar aterrador Pues haría lo que fuera por amor El riesgo de ganar, perder Vale la pena mi corazón romper A una estrella pido al rezar Que al final yo te puedo encontrar Deseo con pasión que ella logre escuchar